Música Hola hijos, como están? Estamos aquí con César En una raid de Cresselia Todavía falta un poco para que se vaya Y ya, yo ya bloqueé el Shiny César todavía no lo tiene Si lo va a tener Recuerden Semi, lo va a tener Y estamos acá, bueno Empezando la raid Como siempre mi teléfono Mi internet, mejor dicho, es más lento que la anchocha Así que da lo mismo Y bueno Yo creo que va a ser bastante fácil No creo que sea muy difícil ganar la raid Son 8 personas Pero Cresselia es duro Pero no sé si tan duro Yo creo que tranquilamente No tengo 8 personas Tal vez vas a quedar con 130 minutos O sea, son 130 segundos de tiempo Igual es un tiempo bastante decente dentro del tiempo que se puede pasar esto Así que no creo que Y esta vez nosotros llegamos Y nos metimos inmediatamente Porque no había nadie No hay nadie acá Como siempre falta gente Pero siempre llega la gente play a ayudar Así que pasa Y bueno, vamos a darles La verdad que yo ya conseguí mi Shiny Y espero que me salga otro Si es que tengo suerte Si es que no tengo suerte, no importa Ya tengo uno Ojalá me salga otro Ojalá me salga otro Y lo que más importa ahora yo creo que es que A Cesar le salga Shiny Igual es frustrante llevar ¿Cuántas raids? 32 Lleva 32 raids Y todavía no le sale Shiny Es demasiado Tengo para darle un segundo ataque No sé ¿Pero le has dado curavalle a mi? Si Tiene 120 caramelos Tiene 120 caramelos chicos Es demasiado Es demasiado 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 Ya, ok Yo dije 120 No, vamos a quedar como con 30 segundos para acabar esta jugada Tal vez menos Tal vez un poco más Pero no No me quiero No me quiero tirar con más Están arriba Casi Igual nos estamos Demarando abajo Sí ¿Cuánto crees que nos demaremos? No me quedamos Yo creo que sí Si Lo voy a manjar Ya me quedan Más de cómoda Igual Para 8 personas está bien Sí Ahora Les cuento algo Mi dióxido Me impresionó dióxido de defensa No es fuerte Se baja muy rápido Y había gente que decía que sí era fuerte, que existía muchísimo y no es así. Lo digo yo porque yo lo fui haciendo hace unos días atrás y a la pintana y no fue tan difícil. Ahora, físicamente no llegó nadie, así que tranquilo. Llegaron todos volados. ¡A lo Goku! ¿Parece un particular resuelto o no? No. ¡A lo Goku! ¡A lo Goku! Ahora me bajó el team entero. Estoy muy limpio. Ahora vamos a ver si con esto de acá lo queramos bajarlo. Este Blaziken lo saqué en el 90 Day Torch. En 98, sí que es bastante bueno. Nos quedan 86 segundos. Un poco menos incluso. Y todavía no lo hemos bajado. Yo creo que vamos a quedar como con 20 segundos para poder bajar. O sea, para bajar. Creo. Ya mira esto. Bueno, porque... Me puedo llegar fútimos. Me puedo llegar fútimos. Le quedan 40 segundos. Y todavía no lo hemos bajado. Por favor, bajémoslo. Le ganamos bajarlo. Yo creo que sí lo bajamos. Creo que sí. ¿Tú qué opinas? Sí, que estamos ahí en la nada. Está en la misma nada y él todavía no se baja. ¿Cómo le quedan? 30 segundos. Un par de golpes más y acaba. Con 25 segundos. Prácticamente le hemos bajado con 25 segundos. Ha sido excitante. Se me ha parado un poquito. Vamos a adelantar esto. Y yo saqué 8. Saqué muy poquitas. Y normal. Miren, no... Ya no ando con la expectativa de que me pueda salir Shiny. El IB es bastante bajo. Así que lo vas a hacer solamente piña. Y esperar que con piña lo capture. Y sacar caramelo. Por favor, vamos que se puede. Vamos que se puede. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero es que es demasiado raro. ¿Cuál es el 33? Yo puedo pagar. 33 es mucha grave. Ah. ¿No te ha pasado hoy? No. No, no, no. No sé. No sé. ¿Cuáles son los porcentajes de captura? O sea, de... De que te salga Shiny porque ya... Es difícil decirlo, pero... Es difícil. Pero bueno, estaba difícil. No, está fácil. No, dos veces me atacó y perdí dos holes. Voy a esperar que me ataque porque... Si no voy a... Y espero capturar. Oh, es crítico. Dos... Tres... Tres... Hijos... Y tú lo capturaste? Y uno así. Ya, uno está listo, el otro no. Vamos a dejar el video hasta acá, hijos. Nos vemos en un rato. Cuídense, nos amo. Oh, una mitad como entre mis celulares. ¿Cómo voy a dejar? Entre mis celulares. Buena, buena. Con todo aumentado mi estado, hombre. Todo está entre mis celulares. Cuídense. 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 Hola hijos, ¿cómo están? Estamos acá en otra ride de Crescelia con Don César. Hace mucho calor y hemos caminado muchísimo. Así que estamos aquí en el Bustamante. Y acabamos de empezar la ride. Hay bastantes personas ahí, 13 personas. Así que yo creo que va a ser más fácil que la anterior, porque la anterior eran 8. Y estuvo peleado. Y estuvo bastante peleado. Pero ya sabemos que con 8 se puede hacer tranquilo. Con 30 segundos que te sobre. Me hizo verga el Dragonite en 2 segundos. No me ocurrió nada el Dragonite. Y yo creo que este día la idea sería sacar una ride más por lo menos. Va a tener un total de 3 rides y versos que nos salieron los Raios de Crescelia. Acuérdense que ya cuando vean este video el evento de Roca va a estar listo. Vamos a estar jugando el evento de Roca. Así que... Hay que aprovecharlo al máximo porque nos van a dar... Si recorremos los 50 kilómetros de la semana nos van a dar... 56 polvo estelares. Y 15 carámelos raros. Así que es muy bueno. Es muy muy bueno. Y Hiracross le ha partido la madre a Crescelia. Pero aún así me han matado 2 del equipo. Me quedan todavía 4. Pero ya con 216 segundos y tenerlo en rojo es suficiente como para ganarle bastante. 14 personas dentro. Alguien entró que estaba en el lobby y me entró. Entró al final. Entró... No, porque no quería gastar rides. No quería gastar ni una buscan. Y César está rogando para que le salga a Jaime. Vamos a ver 1, 2 y... Normal. Normal. Vamos a tirarle vaya piña porque hoy es 1611. Es muy bueno. No, me gasté una bol con las pelotas. Voy a esperar que ataque porque está atacando bastante últimamente. No me había pasado antes que atacara tanto. Sí, está violento. Y es 1611 y tengo solamente 16. Vamos que le salga por favor. Por favor que salga. No, con la contra. ¿Nada todavía? No, por favor. ¿Todavía no le salió? No. Se fue. Si me quedan 3 volts, voy a cambiar a Fran Budorada. Pero solamente con 3 volts. Una. Dos. Oh. Me quedan 4. 611 es bastante bien. Lo vuelvo a decir. Es bastante bueno. Voy a esperar que ataque porque ya me ha pasado que he tirado la bol. Dos veces y... Una vez se corrió. Y ahora que no quiere atacar, el hija perro. ¿Qué está esperando? Está esperando que yo tire la bol. Para atacar. Bueno, ahí lo tiré. Ataco justo después. Así que todo bien. Una. Se escapó ya. Ahora sí tiro solamente Fran Budorada porque tengo muchos. Y atacó justo y tiramos una bol. Genial. De la mierda. Dos. Tres creo. Sí, tres. Bien. Bien. Un 611 así que debe ser como 93 supongo. O 90 por ahí. Un poco por el estilo. La salud. Sí, es como 90. Más o menos 90 creo yo. Tú fuiste todavía. Todavía está bien. No estoy fieliendo. Ya capturó una y le falta otra chicos. Así que bueno, nos vemos en un rato más. Cuídense. No estoy fieliendo. Hola hijos. ¿Cómo están? Estamos aquí en una raid de Gresselia. Y yo ni siquiera he puesto a grabar ni una verga. Y ahora recién me voy a grabar. Estaba conversando. Estábamos conversando y se me fue. Todo. Se me fue todo. Ni me di cuenta. Y esta es la tercera raid del día de hoy. Y la última raid del día de hoy. Yo creo que el promedio de raids diarias son de 3 a 4 raids diarias. No creo que más que eso. Es suficiente con 3 o 4 raids diarias. Para ir en la búsqueda de Shiny. Yo diría que lo máximo que uno podría... O sea, a menos que tengas muy mala suerte. Pero... Podría ser lo máximo 25 a 28 raids para que te salga un Shiny. Más o menos. Ahora, Cesar todavía no le sale. Así que no puedo decir que ese es el límite. Pero creo, según yo, que ese es el límite. Creo, según yo. Es mi opinión propia, pero... Propia mía propia. ¿Cómo hay que? ¿Por qué no me sale un Shiny? No sé, güey. Y ese que vos tenías más suerte que yo. Este buen tiene más suerte que yo. Y ahora no sé qué está pasando. ¿Tú? ¿A qué o de todo le sale un Shiny? No, no tengo. No, Agustín no ha salido. Ah, ¿qué? No sé, hay gente que no ha salido, chicos. No todos. Realmente hay que esforzarse mucho. O sea, yo voy a gastar pasos de expulsión como loco. Todo el tiempo. Constantemente. Así que... Voy a tratar de tener todo. Igual después voy a tener que intercambiar los Gresselias para ver si me sale Shiny. O sea, para ver si me sale con suerte. Porque no saco nada gastando espacio en... Güey, si no me sirve lo voy a tener que quemar uno. No puedes tener 10 de un Pokémon. Tengo más de 10 Gresselias. Y vos tenés como 30. O 30, ¿estás contando? Es demasiado. 30 de tantas Gresselias es demasiado. O sea, es mucho. Y no tiene sentido tener tantas. O sea, yo creo que con 3 es suficiente. Y 3 ya es mucho. Y a 4 es lo máximo. Acá sí hay más gente. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Habían 8 personas. Que igual hay 9 dentro. Así que no está mal. Ojo. Primero es que pasa eso. Es difícil encontrar tanta gente jugando. A menos que sea un Comité Day o un día especial de Lapras o lo que sea. Y lo hemos bajado. Y ahora viene la parte más intrigante de todo. Ver si es Shiny o no es Shiny. Y ver el CP. 11. Somos más que tú. Primera vez que me dan 11. Ya, normal. Chicos, yo ya no voy a saltar. 6.33. Esa weá es 100%. ¿De 100? ¿De 100? ¿Cómo te salió el de 100? Me salió el de 100%, chicos. El de 100%. Ahora lo... Camina un mal. Lo voy a asegurar porque la verdad que no voy a gastar... No, chaylos, el 100%. No pensé que me salía el de 100%. Pero me salió. 6.33 es el de 6% si no me equivoco. Ahora lo vamos a revisar. Y 3. ¡Al tiro! No, chaylos. Hoy día ando con mucha suerte. Demasiada. Ando muy feliz. Veamos. Valorar. Impresionante. Salud. Ataque y defensa. Increíble. El 100%. ¿A ti cuánto te salió? No, maldito. De 590. Y me acaba de salir el Cresselia 100%. No lo puedo creer. 100%, chicos. Ya lo creé. El Shiny, el 100%, el 98%, el 96%, el 93% y el 91%. ¿Qué más quieren? ¿Ya mejor que eso? Ya, mejor. No, no puede haber ya. Es demasiado. ¿Qué opinas? ¿Alguna palabra? Sacaste todo. Y te va a acompañar, amigo mío. No te voy a abandonar. Así que nada, chicos. Nos despedimos desde aquí. Cuídense. Nos vemos pronto. Y los queremos mucho. Bye. no Laden. Hombre sul. No spies. Anís. No días. No fiancé. No. 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 Gracias por ver el video.